Y muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Ana Menor comentando un nuevo vídeo En GTA V Online Y es un vídeo de información y noticias, ¿vale? Y bueno, ya de paso os voy a enseñar la carrera que tengo creada, que tengo bastante creada Y ya de paso que, ya os digo, voy a informaros de algo Pues aprovecho y enseño la carrera, ¿vale? Y nada, de fondo ya os digo, están en la carrera Y bueno, de que esta información, ¿no? Es sobre un chaval que me ha pasado una imagen Que no sé si es 100% cierta, ¿vale? La cogí de otro chaval Ese chaval le di mucha gracia, ¿vale? Por pasarme la imagen, tendrá ahí su canal abajo en la descripción, ¿vale? Se llama CMA P29 Y nada, pues ya os digo, pasar por su canal Que me ha pasado el link de esa foto Y bueno, esa foto donde la ha sacado, de Twitter, ¿vale? De Twitter la ha sacado Y que sale en esa foto Sale el personaje de GTA V Online De un chaval, ¿vale? Que sería Jao, no sé de dónde, ¿vale? Que será Bueno, sale su personaje online Con un jetpack El famoso jetpack De las actualizaciones que habla la gente a ver si lo sacan Pues trae la espalda Lo lleva puesto en la espalda Y nada, pues no sé si es verdadero El jetpack, ¿vale? O la imagen O lo que sea, ¿vale? Porque no... Todavía no hay muchas imágenes de eso, ¿vale? No hay youtuber que haya subido ningún vídeo de eso, ¿vale? Soy creo el primero o el segundo No sé No sé si seguro Si soy el último Pues lo siento Me arrepiento Y nada, pues ya os digo No sé si es al 100% Si es verdadera la imagen Y nada Yo solamente os dejo abajo en la descripción La imagen, ¿vale? Para lo que os pasáis Lo he tuiteado Y ya de paso Pues os metáis mi Twitter Y la dais a seguir Y ya está Si caray Si caray No obligo, ¿eh? Y nada, ya os digo Espero que haya servido esta imagen de algo Espero que me deis un like y favorito A este vídeo Que se lo merece Y nada Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Guau! Chau!